Llegó la mujer del futuro. Mujeres. Se me fue la voz. Se me ha ido la voz. Bueno, a ver qué vamos a trabajar hoy. Tengo la receta, tengo el antídoto, tengo, tengo la solución para la ansiedad que está generando esta crisis. Entonces, la pregunta es, ¿te gustaría saber cuál es el antídoto? ¿Cuál es esa fórmula mágica? Fórmula 4x4x4x4, ya lo habíamos hablado. Vamos a retomar esa fórmula. Vamos a hacer una receta. Mujeres, así como hay una receta para nosotros hacer una comida, para hacer una torta, así como hay recetas para hacer una vacuna, así. De esa misma manera, tengo la receta para que nosotros podamos tener un antídoto, tener como esa cura frente a la crisis o frente a esa ansiedad que estamos generando en este coronavirus o en esta crisis. Que la verdad, cada día se torna como que uno dice, Dios mío, ¿y cuál es la salida? Es oscura, no sabemos, y cada día genera más ansiedad. Entonces, vamos a trabajar eso. Muchas gracias, Isadora, por compartir. Gracias por compartir. Te agradezco mucho porque se me había dañado la computadora y, bueno, ya, gracias por compartir. Bueno, también quiero decirles que me ayuden a compartir esta información en sus perfiles. También ayúdenme a, por favor, quiero ver los resúmenes. No he vuelto a ver los resúmenes, mujeres. ¿Dónde están esos resúmenes? Ustedes estaban haciendo los resúmenes y no los volvieron a pasar. No sé qué les está pasando. ¿Dónde están los resúmenes? Porque, acuérdese que el 35% de tu cerebro, de las neuronas, se activan cuando escribes. Entonces, por favor, quiero ver los resúmenes, de verdad. Hoy estuve también muy contenta. Tengo muchas cosas que decirles. Estoy muy contenta con este grupo que tenemos de, ¿cómo fue que lo llamamos, Isadora? Grupo de talentos de la Escuela Cuántica Mía. Ese grupo de talentos de la Escuela Cuántica Mía, nosotros estamos llamando a todas las mujeres que tienen depresión, ansiedad y que no saben qué hacer con esta crisis, que se unan a nuestra escuela, que se unan a nuestro grupo, porque yo sé que cada uno de ustedes tiene un talento. Y ese talento hay que ponerlo a disposición. Y yo tengo un talento que voy a poner a disposición de ustedes para nosotros poder trabajar en comunidad. Entonces, tengo el antídoto, tengo la solución, le tengo la solución. Miriam era Angélica, eso. Yo soy parte de ese grupo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a trascender. Acuérdense que los animales, para sobrevivir, se unen. Todos los animales andan en manada. Pues entonces, como nosotras en este momento andamos en estado de sobrevivencia, porque es normal, entonces vamos a trabajar al estilo animal y vamos a trabajar. Estamos en estado de sobrevivencia. Estamos con un cerebro rectil. Estamos en qué estrategias vamos a utilizar mujeres para nosotros poder sobrevivir a esta crisis. Entonces, vamos a empezar a trabajar en equipo. Nosotras hemos sido unas mujeres que antes de haber nacido, Dios ya nos había elegido a nosotras para que nosotras sobreviviéramos a esta crisis. ¿Cuál es el objetivo de la crisis? Salir con vida, mi amor. Aquí no hay otra. Aquí no hay otra. Si no eres parte del grupo, por favor, regístrate. Se me dañó la computadora. No sé qué le pasó. No, me voy a concentrar. Por favor, si estás interesado en participar en esta escuela cuántica mía y en este grupo de mujeres que estamos trabajando todas y entregando nuestros talentos al servicio de la comunidad, por favor, regístrate o por un mensaje me dices, Marimelda, quiero entrar a la escuela cuántica mía. Por favor, me das el link. A todas ustedes, mujeres, las que están dentro de la escuela, les voy a poner el link para que las personas que ustedes conozcan, que quieran hacer parte de este grupo, entre, no trabajen solas, no creen grupos aparte. Metámonos en la cabeza que esta escuela es una comunidad para todas. Ana María tiene gente entre la escuela. Angélica tiene gente entre la escuela. Luisa tiene gente entre la escuela. Mujeres, aprovechemos esta crisis. Veamos esta crisis como la mejor, de la mejor, de lo mejor, de lo mejor, de la cosa más hermosa, divina, preciosa. Yo hoy he estado en una, ¿cómo se dice? Cuando uno está en concentración y he estado en una voluntad focalizada y he estado muy enfocada en lo que tengo que hacer. Bueno, después de este corto saludo, que no fue corto, pero que se hizo, quiero ver los resúmenes, por favor, de cada una de ustedes, porque con los resúmenes nosotros aprendemos muchísimo y me he dado cuenta que hacer resúmenes es realmente, cuando usted puede escribir lo que usted aprendió, usted, su cerebro entiende y procesa la información. Si usted no escribe, usted no aprende. Así que esta hora, te pido que sea una hora de educación. Bueno, vamos a trabajar lo siguiente. María Imelda, ¿y cuál es el antídoto para la ansiedad? Nosotros habíamos hablado de una fórmula que se llama 4x4x4x4. Ahí la tenemos dentro del arsenal. Yo soy parte de ese grupo. Exactamente, Angélica. Entonces, vamos a retomar la fórmula 4x4. Eso está en el blog de la Escuela Cuántica Mía. Por favor, vas y miras ese taller, vas y miras esa información, y vas y aprendes cuál es esa fórmula. La fórmula 4x4 es tenemos que activar nuestro cuerpo, tenemos que activar la mente, tenemos que activar el corazón, y tenemos que activar el alma. Y esta crisis es la mejor oportunidad para nosotros poder sacar nuestros talentos. Yo nunca había tenido tanto tiempo en mi vida como hoy. Y el tiempo es el oro. El tiempo es lo más sagrado. El tiempo es el regalo más divino que Dios nos ha podido dar. Y hoy es el día maravilloso para poder aplicar, estudiar. Mujeres, les voy a decir una cosa. Voy a hablar de varios, de una receta. Esa receta, la receta o el antídoto, o la cura para este coronavirus, para esta crisis. El primer antídoto es utilizar la fórmula 4x4x4 y ahí le aplicamos más uno, más el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de cada una de ustedes tiene hoy la oportunidad de comunicarse con ustedes y de poder trabajar desde el Espíritu Santo. Yo también te extraño, mi Laura hermosa. I love you so much. Te amo. El Espíritu, entonces, vamos a utilizar esa fórmula 4x4 más el Espíritu de Dios. Y hoy también quería hablarles de que el Espíritu Santo de Dios sí se comunica con nosotros. Hoy todo el día he estado en una, como en un bombardeo y me he estado con una, Luisa, no sé si Luisa está por acá. ¿Dónde está Luisa? Bueno, no importa, no importa si no está. Ella además que ve el video. ¿Dónde estará Luisa? ¡Luisa! Vamos a llamar a Luisa. Luisa, ¿dónde estás? Ok. Bueno, el punto es que cada una de ustedes tiene un talento y ese talento lo estamos aportando aquí en el grupo de la Escuela Cuántica Mía o en la comunidad de la escuela, donde ella está pasando una... Ella quiere ser, digamos, ella quiere... Ella tiene un talento que es el talento espiritual y ese talento, ella está estudiando unos videos donde está aprendiendo lo que es, digamos, el apocalipsis y las siete iglesias, los siete sellos, los siete candelabros y el número siete que es el número de Dios y está estudiando esa parte y ella nos está pasando esos videos para que nosotros los estudiemos. Ya ha pasado dos videos y yo he estado muy juiciosa estudiando y dentro de lo que estamos estudiando da la casualidad que se... Es como si nosotras estuviéramos por este lado estudiando pero por este otro lado está el Espíritu Santo que nos está hablando y nos está mandando información. ¿Cuál es el antídoto para la ansiedad? Muchachas, pónganse a estudiar. Pónganse a estudiar. Dejen de estar viendo noticias de cuántos muertos hay, de cuántas cosas, tragedias hay. Por favor. Hoy tiene el antídoto número uno 4x4x4 es Conecte su mente Conecte su corazón Conecte su cuerpo y conecte su alma y espérese en el Espíritu Santo de Dios que le llegue la información correcta porque el que tiene oídos que oiga pero es que son oídos espirituales Conectese con Dios Esta es la mejor oportunidad que usted puede tener hoy para conectar su mente con su corazón con su alma con su cuerpo y poder decir Dios mío aquí estoy para que tú me hables y yo poderte escuchar no con estas dos orejas porque estas dos no escuchan nada estas no escuchan sino que cuántos muertos van que qué vamos a hacer que se tiene que lavar que no se tiene que lavar que se tiene que hacer que no se tiene que hacer que si hay no sé qué que si no vean miren estos dos oídos yo ya no los quiero para eso no los quiero los quiero para escuchar la voz del Espíritu Santo entonces ¿cuál es la receta? ¿cuál es el antídoto? fórmula 4x4x4 ahí está en el link en el blog y le suma más uno las recetas funcionan las recetas funcionan y si no no funcionaran las recetas de la cocina entonces la receta el antídoto es utilizar esa fórmula voy a conectarme tengo todo el tiempo muchachas tengo todo el tiempo no puedo salir a la calle no puedo quédate en casa no vaya a contagiar a nadie María Inmérida quédese en la casa ¿cuál es el propósito suyo Laura? ¿cuál es el propósito suyo Luisa Ana María Isadora Tiana ¿cuál es su propósito? usted tiene que establecer un propósito usted tiene que establecer una prioridad en su vida y si usted aprende a proyectar una prioridad en su vida entonces a partir de ahí vamos a hacer un un desenglose prioridad de mi vida viajar no hay vuelos ¿cuál es la ansiedad? que si voy a poder viajar a Colombia no hay vuelos viajar a México no hay vuelos salir en el carro y pasear no puedo ¿cuál es la prioridad en su vida? mira todas las prioridades que yo tenía en mi vida se han acabado ya no tengo ninguna hace 10 años exactamente hace 10 años estuve en bancarrota perdí todo absolutamente todo hubo un crash se cayó todo se murió todo y lo único que yo pensaba era si yo me muero ¿qué pasa si yo me muero? ¿qué me llevo de esta vida de este territorio? no me llevo ni la casa no me llevo ni el carro no me llevo ni la ropa ni siquiera este anillito porque este anillito es oro y esto se queda aquí en la tierra no me llevo absolutamente nada entonces ¿qué me llevo? hazte esa pregunta tener una relación con Dios el antídoto mi cuerpo mi mente mi corazón y mi alma se la voy a entregar a Dios y voy a ser un receptor del Espíritu Santo porque es que definitivamente nada me voy a llevar nada y fuera de eso no podemos viajar no porque es que mi propósito es viajar por el mundo mi amor me acabo de cambiar el propósito porque ya ni siquiera viajar podemos porque es que mi papá está en Colombia y yo estoy acá y no podemos ni vernos pues y si se acaba el internet y si se acaba las redes sociales y si se acaba y si hay algo que ya nos ya y si es que ni nos podemos ni siquiera ver por internet ¿qué va a pasar entonces en ese momento? ¿qué va a pasar entonces? entonces ¿cuál es el antídoto? voy a unificar voy a nacer en el espíritu yo nací en el espíritu en la crisis pasada ¿por qué? porque me di cuenta que yo no valía nada yo no valía nada nada era nada y que mis propiedades mis cosas mis casas mis fincas mis carros mi mierda no valía nada y que todo era pasajero y que lo único que era duradero y eterno era Dios y que era una relación que yo tenía que establecer aquí en la tierra con este cuerpo para poder tener una relación en la eternidad con Dios entonces dije bueno como soy contadora yo amo yo amo las fórmulas amo las recetas y la receta era 4x4x4 entonces ¿cuál era? tener un cuerpo porque sin este cuerpo que me contiene que tengo la energía este cuerpo este cuerpo es el que es lo más hermoso y lo más divino que yo puedo hacer y hay una condición para nacer en el espíritu usted primero tiene que nacer en carne y huesos no hay una manera de que usted nazca en el espíritu si usted no tiene carne y hueso o sea no hay una forma no puede es condición y tiene hoy una oportunidad porque la muerte está que ronda la muerte está rondando bueno y si me tocó morirme hoy pues entonces me muero pero con una relación con Dios y me muero y digo Dios mío te entrego mi cuerpo te entrego mi mente te entrego mi corazón y te entrego mi alma para poder tener la corona de vida porque nosotros vinimos aquí a ganarnos una corona de vida muchachas ustedes no saben todo lo que he podido aprender hoy gracias de verdad gracias a Luisa gracias a Isadora gracias a Ana María gracias a Angie gracias a Luz gracias a todas ustedes porque ustedes me inspiran es como como que yo tengo una cosa que enciende algo que enciende mi alma y me apasiona y entonces yo digo Dios mío ayúdame a que me apasione por lo que yo hago y ayúdame a encontrar un antídoto y ayúdame a encontrar una fórmula para yo entregarle a las muchachas y decirles verdad muchachas ustedes aplican esto y yo sé que ustedes van a salir adelante y yo sé porque yo ya he salido no solamente de una crisis de nueve esta es la diez esta es la crisis número diez mía de mi vida yo sé que Laura tiene treinta años Laura tiene tres crisis o de pronto Laura me dirá Marimenda he tenido como veinte Marimenda he tenido como veinte pero bueno entonces yo sí a mí sí de verdad de verdad sí te invitaría a que esperen un momentico que es que tengo 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 que hablar de varios puntos entonces primero la fórmula cuatro por cuatro por favor vaya léase ese artículo véase ese video para no hablar de la fórmula completa porque honestamente ya está la información entregada entonces póngase a estudiar mire cuál es el antídoto cuál es la la manera para salir de la crisis póngase a estudiar el conocimiento Dios mío ilumíname señor el conocimiento de Dios es el mejor antídoto para salir de esta crisis yo he notado que cuando yo estoy en el abismo y cuando yo estoy en la ansiedad cuando yo estoy en la pérdida de fe en la angustia Dios es lo único que me como que me me jala me para es como como que no tengo otra forma de decirlo entonces me gustaría que evaluaras cuál es el antídoto para para esta crisis primero el conocimiento de Dios o sea cuál es mi propósito para esta crisis salvar mi vida y salvar mi cuerpo es indispensable si no lo salvo y si no lo logro pues entonces se murió pero antes de morirme quiero aprender a establecer una relación con Dios póngale que en este momento la cuarentena es para que usted establezca una relación con Dios una relación con usted misma una relación con su cuerpo una relación con su mente una relación con su corazón y una relación con su alma póngale que no vino a nada más póngale que vino a encontrarse con usted misma Laura póngale que vino a encontrarse con usted misma Luz póngale que vino a encontrarse con usted misma Ana María punto porque ni siquiera nos vamos a llevar ni al esposo ni a los hijos porque si el hijo se enferma se lo llevan y yo no lo voy a poder volver a ver porque si mi papá se muere ni siquiera voy a poder viajar a Colombia porque no hay no hay no hay aeropuerto no puedo ni siquiera ir al velorio y si se acaba en la señal y si ya no hay internet ni siquiera puedo darme cuenta si ustedes viven o no viven entonces es grave si es grave pero tenemos que prepararnos para el desapego ¿cuál es el antídoto para nosotros poder sobrevivir a esta crisis desapegarnos y empezar a unirnos a nosotras mismas en cuerpo alma espíritu corazón utilice esa fórmula utilizo empiece a unir su cuerpo con su mente con su corazón con su alma y que sea el receptor del Espíritu Santo y empiece a oírle al Espíritu Santo porque hoy todo el día me ha hablado y yo no entendía no sé si te acuerdas Laura cuando íbamos a piscina que yo te decía Laura y como el Espíritu Santo te habla y tú me decías lo que pasa es que él tiene una manera de comunicarse contigo y a veces no queremos escuchar y entonces claro se va con el cerebro reptiliano y se va con estas dos orejas que no son estas dos orejas de las que yo estoy hablando es más me voy a coger el pelo para que vean las orejas Marimelda necesito que se coja su pelo ay pero quiero a ver que sea que sea una agarrada de pelo para que se me vean mis orejas pero déjame yo me saco aunque sea este este ay no excuse me ay no porque no se me ven ok mujeres estas dos orejas para escuchar lo que a usted no le interesa porque de este mundo no somos usted no es de este mundo y entonces la única oportunidad que usted tiene es de empezar a escuchar con los oídos espirituales a ver con los ojos espirituales a ver con este ojo porque todas tenemos un ojo espiritual y es con este ojo que tenemos que ver no con estos dos deje de ver noticias por favor hágase hágase una una cosa que diga quiero solamente enfocarme en encontrarme a mí misma y esta cuarentena es la mejor oportunidad para yo utilizar esta fórmula cuatro por cuatro eso que te va a dar te va a dar energía eso que te va a dar encontrarte contigo misma es buscar la pasión que te apasiona ser póngase a estudiar miren muchachas quiero que se hagan esta pregunta por favor el antídoto ¿cuál es tu propósito Angie? ¿cuál es tu propósito Isadora? ¿cuál es tu propósito Ana María? ¿cuál es tu propósito Laura? mi propósito ¿cuál es mi propósito? ¿usted quiere saber cuál es mi propósito? pregúnteme no las veo que están chismoseando chisme chisme ¿cuál es el propósito de Marimelda? necesito saberlo ¿cuál es mi propósito en esta tierra? ya ni siquiera es viajar ya ni siquiera es casarme y tener un esposo ya ni siquiera es casarme y tener un hijo ya ni siquiera porque todo lo que yo pensaba que era un propósito se ha terminado ¿cuál es tu propósito? esa es una pregunta que te quiero hacer porque ese va a ser parte del antídoto para quitar la ansiedad mujeres he estudiado ustedes no saben miren este resumen lo hice ayer de la información que pasó este lo hice ayer de la información que pasó Luisa que estamos estudiando ese esos videos este es otro resumen que pasó Luisa de también de otro video y una de las cosas que aprendí hoy era que tú tienes que enseñar entonces ¿cuál es mi propósito? mi propósito es enseñar porque todo empieza con la educación mujeres chisme 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 ¿cuál es mi propósito? mi propósito es enseñar es dar educación mi mamá empezó el propósito y a veces no entendemos por qué nos pasa lo que nos pasa pero todo está todo está conectado entonces Dios te dio un propósito a ti y ese propósito es para que tú puedas enseñar para que tú puedas todo empieza con una buena educación muchachas el sufrimiento más grande es la educación entre aquí a la escuela cuántica mía y edúquese aproveche en este momento estamos haciendo canje de talentos yo tengo un talento yo soy una mujer muy muy disciplinada hoy todo el día me la he pasado estudiando 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 y estudiando y estudiando y esto hace que yo maneje la ansiedad porque yo tengo el antídoto porque yo estoy estableciendo una relación para la eternidad y ganarme la corona de vida para la eternidad con Dios y si me muero ahora esta es una muerte esta es la primera muerte esta es la primera muerte y algún día me tendré que morir porque nacemos crecemos nos reproducimos y morimos es un ciclo normal de la vida cuál es el miedo y cuál es el apego si usted se muere y no se lleva nada entonces de qué o sea cuál es el problema entonces conéctese con usted actualícese utilice esa fórmula 4x4x4 más 1 que es el Espíritu Santo deje de escuchar noticias escuche mejor a Dios yo no sabía que Dios se conectaba con uno de la manera que usted lo escucha Dios mío no sabía no sabía no porque vivió tan ocupada en tantas cosas que no da tiempo y el aceleris no da tiempo de escuchar la voz de Dios y escuchar la voz de Dios es lo más rico que puede pasar porque es como si fuera como si fuera una conexión yo diría que es una conexión única Maribel ¿qué hacemos en este tiempo que estamos aquí? primero pregúntate cuál es tu propósito cuál es el antídoto cuál es la fórmula primero pregúntate cuál es tu propósito mi propósito mi propósito todo comienza con una buena educación usted está aprendiendo aquí usted se está educando usted escriba ¿por qué le da tanta pereza escribir? ¿por qué no hace ese resumen? ¿por qué no lo pasa? ¿por qué no lo comparte? usted no sabe que el Espíritu Santo de Dios habla de distintas maneras y puede ser que Viviana haga el resumen y cuando Viviana hace el resumen recibe una palabra que yo no recibí y cuando usted comparte el resumen usted le está dando vida a otra persona pero no es que no podemos porque pues no podemos escribir no podemos hacer resúmenes porque no sé qué problema tiene la bendita mano no sé porque no pasa el resumen usted no sabe que cuando usted pasa el resumen hay alguien que lo lee y dice oh my god yo no escuché eso pero Viviana sí lo escuchó y entonces cada una de nosotras lee los resúmenes de cada una y ustedes no saben cómo yo aprendo cuando ustedes pasan los resúmenes que yo digo oh my god yo amo los resúmenes de Luisa yo amo los resúmenes de luz ¿dónde está luz? luz no ha vuelto a pasar ningún resumen eran unos muñecos divinos unas muñecas hermosas nunca volvió a pasar resumen Marta nunca volvió a pasar resumen Tiana no volvió a pasar resumen y ustedes no saben todo lo que usted puede darle vida a una persona cuando usted pasa un resumen ustedes no saben yo cuánta vida he recibido de toda esta información y de todos estos resúmenes y ustedes no saben cuánta vida yo tengo en este momento solamente porque tengo un objetivo y tengo un propósito y es decirle a Marta Marta párese de ahí levántese levántese que usted ya muerta está muerta en vida ya está ahora empiece a establecer una relación con Dios para ganarse la corona de vida para la eternidad es que es muy bacano y me gusta creer en eso a mí me gusta creer en eso es lo que me ha dado vida porque todo lo que yo he perdido y ahora más todo lo que voy a perder porque si yo no puedo salir de la casa en los próximos tres meses no sé qué va a pasar y si me muero y si me contagio y si me y si me y si me y empieza la mente que es la loca a crear futuros de tinieblas pues qué pena me da yo no voy a crear futuros de tinieblas yo voy a crear futuros de una relación con Dios en la eternidad con una corona de vida punto y seré fiel hasta la muerte ay qué bacanería mi propósito todo comienza con una buena educación su propósito veas este taller escriba tómene una foto páselo al grupo páselo al grupo lo voy a pasar lo voy a pasar voy a dar todo lo que tengo de mí voy a dar todo lo que tengo de mí todo lo voy a dar no va a quedar así sin nada porque me muero y no me voy a llevar absolutamente nada nada ni siquiera este anillo quién quiere este anillo lo regalo veas es más lo regalo de una vez vea tenga ni siquiera este anillo me lo va a llevar ni siquiera el de matrimonio vea tampoco me sale ni siquiera me llevo a mi hijo ni siquiera me llevo esta ropa ni siquiera me llevo esta cadenita ni siquiera me llevo esto ni siquiera lo único que me llevo es mi bello y hermoso cuerpo que es lo más sagrado que puedo tener como ser humano es este bello y hermoso cuerpo ah no pero escriba pero cuál es la pereza pero es que qué te cuesta sentarte y hacer un resumen y ese resumen compartirlo con otra persona usted no sabe puede ser que yo no te llegue a ti puede ser que yo no te llegue a ti porque te caigo mal o porque me dices esa marimelda no me gusta cómo habla qué pereza en qué pereza me tienes harta y me apagó pero puede ser que tú si puedes llegarle a otra persona entonces seamos vehículos pero no de no de tragedia seamos vehículos de luz seamos un medio para brillar en medio de la oscuridad seamos una luz que diga uy gracias a Dios yo escuché a Marta hablar que me decía que ella rezaba y rezaba el salmo 91 y que ella rezaba y rezaba el padre nuestro y que se murió y que se durmió muchachas no les miento no les miento otro antídoto yo tengo varios antídotos para 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 esta ansiedad entonces pero voy por partes que es que me estoy enredando porque son muchas cosas las que tengo vamos a darle primero cuál es su propósito si usted no establece cuál es su propósito usted no se vista que no va porque no va a ir a ninguna parte porque se la va a pasar deambulando como el judío errante que el judío errante nunca nunca lo satisface nadie el judío errante tuvo la oportunidad y no no logró hacerlo y yo no quiero ser más un judío errante porque he sido un judío errante toda mi vida y ya no quiero ser más judío errante ya ya no quiero ser más judío errante el cuerpo tampoco nos lo llevamos exactamente pero si es el vehículo con el que transportamos nuestra alma y espíritu exactamente el cuerpo tampoco nos lo llevamos se queda acá en la tierra pero si es el vehículo con que transportamos nuestra alma y nuestro espíritu es clave deje de ser como el judío errante el judío errante que miedo ser el judío errante el día que yo me di cuenta que yo era el judío errante dije Dios mío ilumíname no quiero ser más judío errante no quiero ser más judío errante propósito yo quiero hacer mejor este mundo con la educación mi trabajo es educar mi trabajo es educar yo no sabía que mi trabajo era educar pues ese es mi trabajo mi trabajo es educar mi trabajo es entregar la información para que las personas no se apeguen a las cosas materiales para que las personas aprendan a sobrevivir a las crisis y me tocó la crisis número 10 bravo bendito seas que ya me tocó la crisis número 10 de mi vida cada una ha tenido crisis cuente que número de crisis ha tenido yo he tenido 10 muchachas 10 y tengo 54 años a punto de jubilarme y a punto de perder otra vez todo y entonces ¿qué me queda? ¿morirme? ¿de la depresión? no mi amor no yo tengo el antídoto para la depresión yo tengo el antídoto para la ansiedad entonces esperes un momentico quiero hacer un mejor futuro y si me toca educar gratis pues voy a educar gratis y si me toca levantarme a las 4 de la mañana y estudiar y estudiar y estudiar y después hacer un resumen que es lo que yo sé hacer yo sé hacer resúmenes yo sé hacer ponerlo difícil en fácil yo lo sé hacer es un talento que Dios me dio Dios me dio disciplina porque la disciplina es parte de mi vida y yo soy capaz de enfocarme una hora en una misma cosa y yo soy capaz de terminar una hora y de hacer una enfocarme en una sola cosa yo soy capaz de tener una visión focalizada yo soy capaz yo tengo disciplina yo soy estudiosa y si me toca hacerlo y entregarte el resumen yo te lo entrego hacer un mejor mundo a través de la educación yo quiero hacer un mejor mundo a través de la educación y este es mi mejor momento porque no tengo otro porque antes estaba muy ocupada en acumular cosas que hoy me doy cuenta que no sirven de nada otra vez volvieron y me dieron aquí ¡pum! ¡Marimenda! ¡ay! me dieron me dieron ¿cuál es tu propósito? mujeres mi propósito en esta crisis es salir con vida y si me muero es desapegarme a todo ¿cómo les pareció mi propósito? ese es mi propósito mi propósito es salir con vida ¿listo? ese es mi propósito y si me muero desapegarme de todo punto hay dos maneras de morirse la primera es la muerte física y la segunda es la muerte espiritual entonces si usted pierde el cuerpo en este momento por problemas de ansiedad por problemas de enfermedad por problemas de depresión no aprovechó la venida a este país usted tiene que morir en la carne de manera consciente y decir pues si es verdad ¿qué somos? somos simple eso fue también otra cosa que aprendimos en estos días Isadora ¿te acuerdas? ¿qué somos? ¿acaso no somos nada? somos viento somos unos nos soplan y ya nos y nos desaparecemos somos frágiles ¿acaso qué somos? no somos nada prácticamente somos frágiles pero si es lo más importante establecer una relación y empezar a encontrarme conmigo a rescatar a mi niña interior a rescatar a mi niña a mi mujer del futuro y enfocarme y encontrarme conmigo mismo en esta tierra y morir sin apegos ese sería como lo ideal ese sería lo ideal bueno ¿cuál es mi propósito? estudiar estudiar y estudiar acerca del conocimiento de Dios y pedirle sabiduría para que yo pueda establecer una relación con Él para la eternidad y ganarme la corona de vida ¡ah! me gustó como me quedó porque es que yo si me imagino una corona de vida muchachas que rico una corona de vida eterna es que esa palabra me encantó muchachas del video que vimos hoy y da la casualidad que están cruzándose con esto que estamos que estamos trabajando antídoto antídoto para la ansiedad mujeres ofrezca 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 da sin esperar nada a cambio ofrezca póngale al mundo sus talentos póngaselos pero vea así y se los entrego así vea se los entrego todos te los doy te los doy te los ofrezco y cuando tú ofreces eso que tú tienes por dentro que lo das sin esperar nada a cambio porque es que si usted espera algo a cambio ahí se me está dañando toda la fiesta no vaya a esperar nada a cambio ofrece ofrece no esté ay denme ay denme ay denme me van a cortar la luz denme 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 no 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 empiece a ofrecer empiece a ofrecer de lo que usted tiene ofrezca segundo antídoto ofrezca primer antídoto cuatro por cuatro por cuatro segundo antídoto ofrezca ofrezco ofrezco no espero nada a cambio doy doy sin esperar nada a cambio y ustedes van a ver como la energía se va cambiando y va y va como tornándose de una manera que uno dice oh my god que bendiciones y eso es entrar al tercer cielo y eso es entrar a otro cielo yo vivo en otro cielo muchachas no sé cómo explicárselos pero es que yo lo vivo porque Dios es hermoso Él es divino y andas como en corte como en como en algo sobrenatural que a veces uno no lo puede explicar pero sí sé que la fórmula y la receta es ofrece ofrece y ofrece crea crea muchachas creemos todas tenemos una 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 creatividad todas tenemos una imaginación empecemos a crear creemos hay muchas cosas que podemos crear a partir de la nada que la nada el punto cero es hoy 2020 es el punto cero para una nueva sociedad para una nueva humanidad para un nuevo modelo económico para un nuevo es que todo lo que estamos viviendo va a ser nuevo y yo estoy feliz porque vamos a vivir algo nuevo esto que funcionaba ya no va a funcionar más lo que antes era ya no es ay es que esto está muy no les parece muy bacano ustedes ser parte de lo nuevo que bacanería no muchachas como les parece entonces ofrece crea una solución vamos a ver Adam vamos a entrar después de que terminemos este taller vamos a entrar a una al grupo de talentos donde vamos a hacer intercambio de talentos mujeres esto nunca se había visto yo siempre he vendido mis cursos siempre he vendido mis coaching siempre he vendido todo todo lo vendo porque yo he sido una vendedora gracias a Dios Dios me dio el don de vender pues ahorita mi amor dinero no hay así que a ver que vamos a hacer a ver que vamos a hacer que talentos tiene usted y hacemos un canje vamos a empezar a crear que talentos tiene usted y que talentos tengo yo y empezamos a canjear vamos a empezar a canjear y vamos a canjear y vamos a crear ideas y vamos a empezar a estudiar y nos vamos a dedicar ofrece crea solución muchachas muchachas mente ofrece crea solución vamos a tener mente de solución deje de estar esperando ay que me van a dar ay que me van a regalar ay que me van a dar no 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 venga yo le ofrezco lo mío yo se lo ofrezco yo se lo regalo yo se lo doy yo le doy este resumen que hice hoy hoy me levanté de las 4 de la mañana hace resúmenes y estoy llena de resúmenes y eso para que me sirve mi amor el estudio es la mejor manera de salir de las crisis la educación es la mejor manera de salir de las guerras la educación es la mejor herramienta para nosotros poder salir adelante no hay otra no hay otra Luisa trae un talento ofrezcalo Ana María trae un talento ofrezcalo Tiana tiene un talento Tiana tiene un talento ofrezcalo Marta me dice que ya no tiene talento usted si tiene talento entra al grupo y nosotros vamos a descubrir su talento yo descubro su talento porque yo sé y esa es una virtud que Dios me ha dado descubrirle los talentos a las personas porque es algo que Dios te lo regaló y tú traes ese talento ofrécelo si no sabes cuál es pues entra al grupo que estamos aquí nosotras y nosotras te vamos a decir cuál es cada una ha aprendido cuál es su talento hay muchas que no saben cuál es el talento pero lo estamos haciendo porque estamos en grupo entre a la comunidad mujeres cuál es el antídoto para salir de la crisis para salir de la ansiedad trabaje en comunidad no trabaje solo porque solo se muere no trabaje solo porque solo se muere tiene que entrar a formar parte de una comunidad tiene que entrar a formar parte de un grupo solamente los animales que están unidos pueden sobrevivir saben por qué las hormigas que son tan pequeñitas sobreviven porque ellas se unen las hormigas sabiendo que son tan pequeñas son más sabias que los mismos animales grandes porque son sabias porque trabajan en comunidad Dios mío ilumíname Señor sigo con el con el antídoto para la ansiedad muchachas yo creo en la sangre de Cristo yo creo porque esta semana tuve un ataque de ansiedad es que no sé que se me hizo el es que iba a mostrar algo no no sé que lo hice denme un segundito que lo hice bien Ah, ya lo encontré. Con razón, con razón no lo veía. Bueno, mujeres. ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es la fórmula para la ansiedad? El antídoto para la ansiedad. Aplique la fórmula 4x4x4 más 1. Ese 1 es el Espíritu Santo. Perfecto. Ofrece, crea, solución. Mente de solución, muchachas. Es con mente de solución. Mente de solución, mente de solución. Vamos a buscar nuevas formas, nuevas maneras. Muchachas, vamos a aplicar nuevas maneras de pensar, nuevas maneras, nuevos modelos. Vamos a innovar. Ahora, ¿usted sabe todas las mujeres creativas que hay aquí? ¿Usted sabe lo creativa que es Luisa? ¿Usted sabe lo creativa que es Angie? ¿Usted sabe lo creativa que es Isadora? ¿Usted sabe lo creativa que es Luz? ¿Usted sabe lo creativa que es Tiana? ¿Usted sabe lo creativa que es Marta? Marta, ¿me hace el favor? Y la espero ahorita en el grupo de talentos. Crea, ofrece, no espere nada a cambio. Por favor, ese es el error más grande. Nosotras nos hemos estado preparando. Luisa, Luisa, y todas nosotras nos hemos estado preparando para dar sin esperar nada a cambio. Soy testiga de Luisa, y Luisa es testiga de mí. Soy testiga de Isadora, y Isadora es testiga de mí. Soy testiga de Ana María, y Ana María es testiga de mí. Estamos dando sin esperar nada a cambio, porque hemos encontrado que esa es la solución. Ese es el antídoto, porque eso paró a Ana María de la depresión, porque eso paró a Luisa de la depresión, porque eso paró a Ana de la depresión, porque eso para el que sea de la depresión. Dios mío, ilumíname, Señor. Sangre de Cristo, cúbreme con tu sangre. Y si te toca repetirlo cien mil veces, pues cúbrase con la sangre de Cristo. Y si tiene miedo, no salga. No salga. Quédese en la casa. De hambre no nos vamos a morir, muchachas. Tranquilas, tranquilas. No se van a morir de hambre. Cúbranse con la sangre de Cristo. Y si se mueren, pues entonces se desapegan de todo y se murieron ya, pero se ganaron la vida eterna. Ese me gustó. Me voy a preparar para la muerte, pero no para la muerte. Me voy a preparar para la segunda muerte, porque hay dos tipos de muerte. Ana María dice, lo importante es movernos desde el espíritu. Exactamente. Y accionarnos desde la voluntad de Dios. Exactamente. Exactamente. Así es. Amén. Así es. Todas tenemos talentos. Dios nos creó con talentos y dones. Solo debemos descubrirlos. Por favor, mujeres, vamos a tener que trabajar los talentos. Ofrece tu talento. Crea. Muchachas, hay muchas cosas para crear si todo esto es nuevo. O sea, es que yo estoy viendo una gran oportunidad, porque estoy viendo un modelo nuevo de economía. Que yo sé. Yo le voy a confesar. Le voy a confesar. Yo hace... En el dos mil... Ay, cuánto hace que yo fui por allá. No, después les muestro, porque me enredo buscando por allá. Yo hace... Yo me estoy preparando para este momento desde el año dos mil once. Llevo diez años. Llevo nueve años preparándome para hoy. No sé por qué me da la sensación de que este momento yo lo estaba esperando. Y yo no sé por qué me da la sensación de que yo este momento, yo me he ido... Me he estado preparando para este momento. Lo que pasa es que no lo entendía. Y creo que este es el momento cero. Y yo creo que Luisa también se ha estado preparando. Y yo creo que Ana María también se ha estado preparando. Y yo creo que cada una de nosotras se ha estado preparando para este momento. Yo sé. Yo lo vivo. Yo lo sé. Yo lo siento. Es que... Sí nos estábamos preparando. Y para ver este momento y para verlo y decir que alegría, por fin llegó el momento maravilloso, divino, precioso. Bueno. Tercer antídoto. Sangre de Cristo. Porque lo creo. Porque yo lo creo. Y si Dios lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo. Y si Dios lo hace, yo lo veo. Y yo sé que es así. Yo sé. Porque esta semana tuve un ataque de depresión. Y me acosté. Me cubro con la sangre de Cristo. 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 Y cogí el rosario. Y acuérdense que cuando nosotros repetimos, se activa el cuerpo estriado del cerebro. Se activa el cuerpo estriado del cerebro, que es un área cerebral que se activa. Y entonces yo lo creo. Porque lo creo. Porque lo creo. Porque lo creo. Porque lo creo. Es que no se me... Se me perdió el rosario. Y entonces cuando usted repite y repite y repite y repite y repite, se le activa un área cerebral, se le ilumina y genera una sustancia que se llama dopamina, pero la genera de una manera tranquila, pausada. Y eso le activa el área y la mente de Dios y entra al mundo sobrenatural y entra a otras frecuencias diferentes. Porque es que nosotros no alcanzamos a entender eso con estos dos ojos, ni alcanzamos a entender con estos oídos. No. Es algo sobrenatural que no lo entiende la mente humana. Eso es lo que yo quiero decirte. La mente humana no lo entiende. La mente humana no entiende. Cuando usted repite, esta semana tuve un ataque de ansiedad. El día que me llegaron todas las facturas, casi me muero heart attack. Porque cuando nosotros permitimos que entre el demonio o que entre ese ataque, porque esos son ataques, ataques espirituales, porque son demonios, son animales que tú no ves con los dos ojos, pero que empieza la ansiedad a crear películas y a crear mundos de tiniebla. Y empieza la mente a divagar y a generar películas. Nosotros dijimos que la ansiedad era un estado de ánimo, de agitación, de nerviosismo. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de lo que va a ocurrir en el futuro. Pero si el futuro es hoy, ¿de qué me preocupo? Entonces, si yo repito y repito, me curo con la sangre de Cristo. Padre nuestro que estás en los cielos santificados. La oración, la oración, la oración es el mejor escudo que me puede fortalecer. La armadura de Dios. Aquí vamos a trabajar esta parte. La armadura de Dios. Lo dice en Efesios 6.13. La armadura de Dios. Dios nos ofrece un vehículo que se llama la fe. Nos ofrece una armadura, nos da una espada. Y esa espada es la palabra. Y la palabra es, me cubro con la sangre de Cristo. Todo va a estar bien. Podría andar entre monstruos, leones y serpientes y a mí nada me pasará, solamente lo habré de presenciar. Podrán pasar trampas ocultas, plagas mortales que lleguen con la oscuridad. Y me la paso, mija. Eso fue un bombardeo con la palabra, con el Salmo 91, muchachas. Este es el mejor antídoto. No tengas miedo a los pelugres nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día, ni a las plagas que llegan con la oscuridad, ni a las que destruyen a pleno sol. Porque mil caerán muertos a tu izquierda y desmilán a tu derecha y a ti nada te pasará. Y solamente lo habrás de presenciar. Y no, porque Dios mandará a los ángeles que me cuiden. Y lo repito, y lo repito, y lo repito, y lo repito. Les cuento que la mano la tenía, a ustedes las ha pasado cuando la mano se entumece. Entumecida, porque voluntad focalizada. No, señora, sangre de Cristo, cubre. Mi Padre nuestro que estás en los cielos santificados, sea tu nombre. Y el Padre nuestro nos dice que es el pan de cada día. Y yo tengo que estar aquí en el, aquí en el, ahora, aquí y ahora, aquí y ahora. Es el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Y cada vez que la mente se vaya por ahí a volar, usted la trae con una oración. Sangre de Cristo, cúbreme. Y cada vez que la oración vaya por ahí a otra vez. Sangre de Cristo, cúbreme. La palabra de Dios es la espada con el escudo de la fe que usted se tiene que poner. Para que no ese enemigo que tiene invisible, porque es un enemigo invisible. La ansiedad es un demonio. Ese no es el Espíritu Santo de Dios. Ese es el demonio que se le está entrando a su casa y se le está entrando por medio de la corona de virus. Y usted tiene que repelerlo con ese escudo de la fe y con la palabra en repetición para activar al cuerpo estriado que está dentro de su cerebro. Y entonces, es que es más lindo, la espada del Espíritu, la palabra. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cualquier palabra que usted tenga, yo tengo, la palabra que yo tengo en este momento es esta oración. Con la sangre de Cristo me cubro y con la sangre de Cristo, como es un círculo de la fe, en la sangre de Cristo es como si uno se estuviera blindado. Obviamente, si tienes el miedo, obviamente tenemos que tener precauciones, obviamente nos tenemos que cuidar, eso sobra. Pero en la noche tenía un ataque de ansiedad, tuve un ataque de ansiedad y cogí este escapulario y lo rezaba. Y cada vez, y cada vez, y cada vez el escapulario amaneció tirado en el piso porque me quedé dormida con esta repetición de la oración. Y me quedé dormida, muchachas, y me levanté fortalecida en el Espíritu de Dios. Miren, ustedes no saben la fuerza tan grande que yo tengo en este momento. Es una cosa como indescriptible. Y de verdad, muchachas, funciona, funciona. Ser, ponerse la corona de fe, fortalécete la armadura de Dios. De este tema vamos a hablar la próxima semana. Lo que pasa es que vamos por partes. Entonces, para resumir y terminar hoy. Primero, antídoto para la ansiedad. Utilice la fórmula 4x4x4 más 1, que es el Espíritu Santo. Segundo, active su mente, ofrezca su creatividad, tenga mente de solución. Tercero, la sangre de Cristo es la, para mí, la más potente. Este es, este es, ah no, qué pena, muchas veces se me había olvidado. Se me había olvidado esta que es muy importante. Usted tiene que hacerse responsable de su vida. Yo soy responsable y asumo mi parte en esta crisis. Yo no voy a esperar que el gobierno me dé, que me vengan a dar mercados, que me vengan a dar ayudas, que me vengan a dar. No voy a esperar. Yo voy a ofrecer. Porque lo otro viene por añadidura. Porque si todos nos quedamos esperando a que nos vengan a ayudar y que nos vengan a salvar, entonces no estamos moviendo la energía. Primero, tiene que ser responsable de su vida. Usted tiene que poner su parte. Y aquí la responsabilidad es mía. Mi responsabilidad. ¿Qué puedo hacer yo para ser parte de la solución? No es que voy a esperar a que me llegue como así, como que si un pajarito se queda en el nido esperando a que le llegue. No señora, así no se trabaja. Los pájaros se levantan por el alimento. Ellos toman acciones. Ellos no se quedan ahí esperando a que llegue quien va a alimentar la boca. No señora. Voy a ser responsable de mi vida, de mi parte, y voy a hacer lo que yo tenga que hacer. Y en mi responsabilidad, por favor. Esto es muy importante. Segundo, voy a utilizar la fórmula 4x4x4 más uno que es el Espíritu Santo. Tercero, voy a utilizar la mente. Voy a ofrecer mis talentos. Voy a ofrecer mis talentos. Voy a ofrecer una solución. Y cada que yo hable va a ser para dar soluciones. Cada que mi lengua hable es para dar una solución. Primero, segundo, tercero, cuarto. La sangre de Cristo tiene poder. Lo vivo, lo sé, doy fe, doy testimonio y soy un testimonio de la sangre de Cristo. No hay una cosa más poderosa que esta sangre. Esto es mi testimonio de vida. Porque es lo único que me ha salido y me ha salvado de todo lo que he vivido. Y cuarto, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. La armadura de Dios. Muchachas, ¿cómo se combate esta crisis? Con oración, con fe y con la armadura. Esta armadura la vamos a trabajar la próxima semana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta semana estamos trabajando la ansiedad. Y ya para cerrar, mañana vamos a trabajar... Mañana, mañana, mañana. Denme un segundito que mañana voy a mirar qué es lo que vamos a trabajar. ¡Ay, muchachas! Ya dijimos que la ansiedad, también hay un blog que habla de qué es la ansiedad. Dijimos que la ansiedad es un estado de agitación, es un estado de inquietud del ánimo, es un estado de angustia, es un estado de temor que acompaña enfermedades y que no permite el sosiego. Y es un mecanismo de defensa que su función es movilizar, alertar y enfrentar los riesgos. Eso es la ansiedad. Y que la origina la acumulación de estrés, la muerte de un familiar, la pérdida del trabajo, las preocupaciones financieras. Esto ya lo vimos. Ahora, ¿qué vamos a trabajar? ¿Qué trabajamos? Nosotros trabajamos el antídoto o la vacuna antivirus, que es lo que vimos hoy. Y este tema es lo que nosotros vamos a lograr después de haber tenido un ataque de ansiedad. Entonces, mañana vamos a trabajar lo que vamos a lograr después de un ataque de ansiedad. Porque siempre, siempre hay un proceso donde salimos triunfantes y donde salimos muy contentos, que es este proceso. Quiero que retomemos otra vez esto que también ya lo vimos. ¿Cuáles son las etapas de la emoción? Primero estamos en crisis, nos da negación, nos da miedo, nos da rabia, nos da depresión. Vamos a salir con nuevos hábitos y vamos a tener fe. Este proceso de fe, cuando nosotros superamos la ansiedad, vamos a salir más fortalecidas y vamos a desarrollar otro talento. O sea, vamos a tener los frutos del Espíritu Santo, que también lo vamos a ver, pero más adelante que van a ser estos son los frutos del Espíritu Santo. Como nosotras somos el templo del Espíritu Santo y como nosotras vamos a ser ese árbol frondoso, fuerte, el árbol de la vida. Ay, Dios, es que esto es tan bonito, muchachas, yo estoy tan contenta, tan lindo Dios, ¿cierto? Mira todo el tiempo que me ha dado. Muchachas. Ay, qué belleza, no he hecho y no he estudiado, cuaderno uno, cuaderno dos. Ay, tan lindo Dios. Yo te amo, yo estoy enamorada de Dios, Él es hermoso. Usted imagina donde nosotros lleguemos a tener estos frutos del Espíritu Santo. Ay, hoy es nuestro mastermind, por favor, todas están invitadas, todas, 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 porque el dinero no existe. El dinero no existe y entonces, sí, Luisa, mire qué cosa más linda. O sea, los frutos del Espíritu Santo, así vamos a ser nosotras, un árbol frondoso, lleno de frutos y la paz es un fruto del Espíritu Santo y la ansiedad está lejos de la paz. Entonces, ese va a ser el regalo que vamos a tener, esa va a ser la corona de vida. Muchachas, nos vemos hoy también a las ocho de la noche, todas están invitadas. Acuérdense que la fundación está poniendo también parte de los recursos que la fundación está consiguiendo. También está para apoyarlas a todas y obviamente también me está apoyando a mí porque en este momento hay mucha gente que tiene también dinero y que no sabe qué hacer con él porque no se pueden ir a pasear, porque no se pueden ir a ningún lado y pues qué más que dar el dinero para una obra social tan bonita como esta que es podernos ayudar a nosotras, las mujeres que tenemos problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas de enfermedades para poder salir adelante y educarnos porque la educación es la salida. Eso, eduquémonos. Bueno, mujeres, las veo, voy a ver si me funciona la computadora para pasar el link. Bueno, mis muñecas hermosas, hoy hicimos con Gaby el árbol. Enseñale a hacer el árbol, ponla a dibujar para que tenga los frutos del Espíritu Santo y qué rico nosotros poderle dar a los hijos y enseñarles esto. Qué bonito, me encantaría. Bueno, mujeres, las amo. Nos vemos al otro lado. Listo, en este momento el Mastermind es gratuito, por favor. Es convenio de la escuela y la fundación. La fundación me está pagando a mí también, muchachas. También la fundación está consiguiendo dinero para podernos. Hay mucha gente con dinero, que lo único que tiene es dinero. Mucha gente con dinero, pero que a cambio de eso también tienen ansiedad, que a cambio de eso tienen depresión y necesitan educarse. No solamente los pobres necesitan educación. Hay gente que es tan rica, tan rica, tan pobre, tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Así que pilas con eso. Limpiando. Bueno, chao. Nos vemos al otro lado. Ya les voy a pasar el link. Chao. Eumelia, entra al...